La manifestación convocada por periodistas del diario Ese Color se llevó a cabo frente a las instalaciones del diario sobre la calle Llegros. Aparte de exigir justicia por la muerte del periodista Pablo Medina y de Antonio Almada, los comunicadores también repudiaron la actitud de los directivos del diario La Nación, quienes prohibieron a sus periodistas seguir publicando una investigación referente a sacerdotes católicos argentinos acusados de abusar de menores y que se encuentran radicados en nuestro país. Decirle a Cartes, a la Iglesia Católica y a todos quienes tratan de censurarnos, no vamos a dejar que la censura gane esta batalla. Queremos manifestar nuestra solidaridad desde el diario Ultima Hora, desde el sindicato de periodistas y expresar que no estamos ajenos a esta situación y que vamos a estar vigilantes y esperando que esto se revierta. Porque no puede ser que en el mismo día del periodista nos estén censurando. O sea, y después nos vienen con felicitaciones, convocaditos y nosotros no necesitamos eso. Lo que necesitamos es libertad de expresión. Seguimos exigiendo y defendiendo la libertad de expresión. Esa libertad de poder denunciar los abusos del poder, de poder apuntar a los poderosos y de poder poner nuestras páginas, nuestros micrófonos al servicio de las necesidades de la gente. Hacia eso estamos apuntando en memoria de Santiago, en memoria de Pablo, de Antonia y de todos los compañeros y compañeras que cayeron en estos 25 años. Según informaciones extraoficiales, el pedido de censura al trabajo periodístico provino del propio anuncio apostólico en nuestro país, Eliseo Arioti. Aparentemente, según ellos nos mencionaron, el anuncio se comunicó con el presidente de la república y le dijo, señor presidente, las publicaciones del diario La Nación nos están golpeando muy duro, entonces por favor queremos que se paren. Inmediatamente el presidente le ordena a su hermana, que es la administradora Sara Cartes, ella se reúne con los editores del diario y los editores del diario la comunican a los periodistas de la decisión. Luego de permanecer por varios minutos frente al diario, los trabajadores de prensa decidieron movilizarse por el microcentro de Asunción. ¡Justicia para Pablo! ¡Justicia para Pablo! ¡Justicia para Pablo! Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.